puso en jaque a Occidente. Reino Unido soltó una bomba en medio de la escalada de sanciones contra Rusia. Así lo precisó el parlamentario británico al calificar el inconveniente más grave de las sanciones contra Moscú a través de una entrevista del Financial Times. Las impactantes palabras cayeron como un rayo en el Occidente colectivo por el diputado Harriet Baldwin, titular del Comité Selecto del Tesoro Británico, quien afirmó que cada vez se muestran más formas para eludir las sanciones contra Rusia al vincularlo al desarrollo armamentista alcanzado por el Kremlin. ¿Una advertencia a Washington y sus aliados? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Escándalo en el Parlamento Británico. Se desvela la verdad detrás de las sanciones contra Rusia. El diputado británico Harriet Baldwin, jefa del Comité Selecto del Tesoro de la Cámara de los Comunes Británica. En una entrevista con el Financial Times, lanzó una advertencia alarmante sobre la ineficacia de las medidas restrictivas. El parlamentario británico Baldwin revela un fallo grave en las sanciones contra Rusia. La economía rusa desafía todas las expectativas y se fortalece bajo el peso de las restricciones occidentales. Las sanciones no están funcionando como se esperaba. Declara Baldwin en una entrevista con el medio británico. El panorama se torna sombrío. Mientras, Rusia encuentra maneras de eludir las medidas restrictivas impuestas por Occidente. Las medidas clave adoptadas por Estados Unidos, como el tope en los precios del petróleo, muestran su ineficacia frente a la resistencia económica de Rusia. El informe impactante pone en tela de juicio la efectividad de las sanciones occidentales. El documento emitido por el Fondo Monetario Internacional confirma la estabilidad de la economía rusa bajo las sanciones. La resistencia de Rusia sorprende al mundo, mientras la economía del país continúa su crecimiento a pesar de las restricciones impuestas por Occidente. Las sanciones han llevado a una transformación económica en Rusia, impulsando la inversión y generando un récord de empleo. La economía rusa se adapta y florece bajo la presión de las restricciones occidentales, desafiando todas las expectativas. Baldwin resalta el pronóstico del FMI, que fue superado por el crecimiento económico logrado por Rusia. En un informe publicado, la institución internacional mejoró su pronóstico de crecimiento económico ruso para 2024 y 2025, esperando un aumento del PIB del 3,2% y el 1,8% respectivamente. Ya en 2023, el crecimiento de este indicador, según FMI, se incrementó al 3,6%, tal como lo estimó Rostat. La resiliencia económica de Rusia desconcierta a sus críticos y desafía las predicciones más sombrías. Reino Unido quedó en shock. La verdad detrás de las sanciones contra Rusia sale a la luz. La economía rusa emerge más fuerte que nunca, desafiando todas las expectativas y dejando a Occidente en estado de incredulidad, mientras la economía de Occidente baja camino a la recesión con tasas en 2023, incluso por debajo del cero en la eurozona. La impactante revelación del presidente del Comité Especial califica el desvío de fondos hacia el complejo militar industrial ruso como lo más grave. El dinero destinado a Rusia alimenta su maquinaria bélica, mientras las sanciones occidentales pierden efectividad. La alarma suena en el parlamento británico. Baldwin advierte sobre la ineficacia prolongada de las sanciones contra Rusia. A medida que las restricciones persisten, aumentan las maneras de eludirlas y la estructura del comercio se adapta para hacer frente a estas medidas. La titular del Tesoro Británico exige medidas más estrictas para hacer cumplir las restricciones contra Rusia. Pero el llamado a la acción resuena en medio de la creciente preocupación por la violación de las sanciones por parte de Occidente colectivo a los combustibles siberianos. La experta apuntó a los escándalos en Europa. Las sanciones contra Rusia, como la restricción a las exportaciones de petróleo, son violadas libremente. El continente financia indirectamente la guerra rusa en Ucrania, mientras las restricciones comerciales pierden su efecto, demostrando el doble rasero de la comunidad. El Institute of Energy Economics and Financial Analysis, un organismo independiente con sede en Houston, reveló que el gas ruso fluye a través de las terminales europeas. El gasto de la comunidad en gas y GNL rusos en 2022 se duplicó con relación al año anterior y los pagos por el gas licuado se triplicaron hasta más de 16 mil millones de euros. En 2023, la tendencia no varió. Los volúmenes de gas natural licuado se mantienen en más de 14 mil millones de metros cúbicos, pese a las múltiples sanciones comerciales por el conflicto en Ucrania. Los 27 miembros del bloque han abonado entre enero y septiembre más de 12 mil millones de euros a Rusia, a pesar de las presiones de Washington y Bruselas para desligarse del gas ruso y del gas natural licuado. Las cifras muestran un aumento en las importaciones rusas y algunos países europeos han servido de trampolín, donde sus terminales transbordan y o reexportan GNL ruso. España emerge como un centro crucial de llegada y reexportación de gas licuado ruso hacia otros países europeos, contribuyendo a la dependencia de Europa de los fósiles rusos. No obstante, los registros indican la participación significativa de otros miembros de la comunidad. Cifras reveladoras de la entidad de Houston señalan que las terminales que han recibido la mayor cantidad de gas ruso del ramal ruso Yamal en 2023 son Siebruch de Bélgica, seguida de Montoy de Britann en Francia y Bilbao. España aumenta sus compras de GNL ruso en un 50%, mientras que Bélgica y otros países europeos también incrementan sus importaciones. La situación plantea serias interrogantes sobre la estrategia energética de la Unión Europea y su dependencia de los recursos rusos, que les cuesta a los contribuyentes europeos casi 100 mil millones de euros al año. Mientras que otra revelación explosiva se anuncia en Alemania. Berlín pasa al punto de mira por su oposición feroz a la confiscación de activos rusos en Occidente. Pero, ¿qué teme realmente el parlamento alemán? El gobierno liderado por Olaf Scholz teme que la confiscación de activos de Moscú cree un peligroso precedente. Los líderes germanos advierten sobre las consecuencias catastróficas de abrir esta caja de Pandora. De esta forma, Berlín se convierte en el foco de atención. El miedo a posibles represalias y demandas por crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial sacude los cimientos de la diplomacia alemana. La contundente respuesta de Rusia a sus activos por Estados Unidos estremeció a Occidente. Rusia tomó medidas provisionales sobre la demanda contra las estructuras del banco estadounidense por un monto de más de 400 mil millones de dólares, exigiendo al JP Morgan la devolución del dinero y el reembolso de los gastos legales por un importe de 200 mil rublos. Desde el inicio del conflicto, la Unión Europea y el G7 han bloqueado casi la mitad de las reservas de divisas de Rusia, unos 300 mil millones de euros. Pero esto no ha impedido el crecimiento de la economía, ni el desarrollo de la industria bélica de Moscú. ¿Cómo responderá Europa a esta creciente espiral del conflicto financiero ilegal? El futuro de las relaciones internacionales. Vende de un hilo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande